El propósito de la salvación de Dios es que seas uno, bueno, bello y verdadero. Sin embargo, hay tres fracturas que dividen al ser humano. Te invito para que las conozcas. Vamos a hablar en este día de las tres fracturas que espiritualmente pueden dividir a una persona. Para ello, quisiera invitarlos que en sus casas, en sus sitios de trabajo, donde se encuentran en este momento, puedan tomar la Sagrada Escritura y vayamos al Evangelio de San Marcos. Hay un pasaje ahí que es bastante extenso, pero que de alguna manera nos va a acercar a este tema tan importante de la división que puede tener sometida a una persona. Miremos el Evangelio de San Marcos, el capítulo 5, versículos del 1 al 20. Pasaron a la otra orilla del lago, al territorio de los Gerasenos. Al desembarcar, le salió al encuentro, desde un cementerio, un hombre poseído por un espíritu inmundo. Habitaba en los sepulcros. Nadie podía sujetarlo ni con cadenas. En muchas ocasiones lo habían sujetado con cadenas y grillos, y él los había roto. Y nadie podía con él. Se pasaba las noches y los días en los sepulcros o por los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Al ver del ecos a Jesús, se puso a correr, se postró ante él y dando un grito, estentóreo, dijo, ¿Qué tienes contra mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por Dios, te conjuro que no me atormentes. Pues le decía, Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó, ¿Cómo te llamas? Contestó, me llamo Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no los echase de la región. Había allí una gran piara de cerdos osando en la ladera del monte. Le suplicaron, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y él los permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron y se metieron en los cerdos. La piara se precipitó al lago por el acantilado y unos dos mil cerdos se ahogaron en el agua. Los pastores huyeron y lo contaron en la ciudad y en los campos, y la gente vino a ver lo que había sucedido. Se acercaron a Jesús y al ver al endemoniado sentado, vestido y en sus cabales, al mismo que había tenido dentro la legión, se asustaron. Los testigos les explicaban lo que había pasado con el endemoniado y los cerdos, y empezaron a suplicarle que se marchara de su territorio. Cuando se embarcaba, el que había estado endemoniado le pidió que le permitiese acompañarlo. Pero no se lo permitió, sino que le dijo, Ve a tu casa y a los tuyos y cuéntales todo lo que el Señor, por su misericordia, ha hecho contigo. Se fue y se puso a proclamar por la Decapolis lo que Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos hablado ya en otras ocasiones sobre el significado de la compasión y la manera como Jesús se acerca y toca el sufrimiento de cada persona. Nos hemos dado cuenta en el versículo 19 que Jesús hace una invitación muy concreta a este hombre después de sanarlo, liberarlo del mal que estaba sufriendo, y es, Ve a tu casa y a los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho por su misericordia. La misericordia tiene una línea de mucha cercanía con la compasión. Si bien no son la misma expresión en el griego original, porque una es el eos, es la respuesta que hacemos nosotros en cada eucaristía cuando decimos Señor, ten piedad, que en latín significa kiri eleison, este deseo de petición de perdón se une mucho también a la compasión, que en otras ocasiones, haciendo la reflexión, nos hemos referido con la palabra esplagnisomai, que es ese sentir desde las entrañas, sentir desde lo más profundo de nuestro ser, que es lo que Dios siente completamente por nosotros, especialmente cuando no nos encontramos bien. Vamos a acercarnos a este pasaje porque tiene mucho que decirnos en nuestro contexto actual. Muchas personas, y sobre todo los biblistas, podrían darnos una gran interpretación sobre el sentido de la teología dogmática y la teología espiritual cuando se habla del exorcismo, del mal, del demonio, de la acción diabólica, de legión, de los nombres diabólicos, etc. Sobre esto hay mucho que decir y tal vez no sea esta la ocasión para profundizar en el tema de la acción del diablo. Sin embargo, el mal sí tiene distintas facetas en una persona. Y hoy la teología, sobre todo la espiritual, nos habla a nosotros del mal físico cuando se toca a una persona en su propio ser. Pero también existe el mal moral, que es el que nos afecta en orden espiritual, entendido como el pecado. Y podemos también hablar del mal personal que se refiere a la misma persona del diablo, aquel que es el tentador, el que divide y el que nos separa. Sin entrar en muchas disquisiciones teológicas, yo quisiera hoy que todos llegáramos a esta reflexión para hablar de que en este hombre que sufre, que hoy aparece en el Evangelio, un endemoniado, se puede retratar con facilidad circunstancias en las que también nosotros nos podemos encontrar. Mencionemos unas partes que son significativas para tratar de acercarnos a este pasaje bíblico de San Marcos. Primero, la realidad en la que se encuentra este hombre. Nos habla de un cementerio, nos habla a nosotros de las tumbas. Ya esto nos hace entender a alguien que está en contacto más con la muerte que con la vida. Muchas veces en el pensar, en el hablar y en nuestra forma de ser, tenemos una tendencia continua al pesimismo, a la tristeza, a la soledad, a la desesperación, a la angustia, al vacío y, por qué no decir, también a la muerte. Tantas personas se quejan de que tienen pensamientos y deseos de morir, de que no encuentran sentido a la vida, de que no saben para dónde van, de que no hay una proyección hacia dónde seguir en sus proyectos personales. Pues es lo mismo que le pasa a este hombre, a este endemoniado en esta región de los Gerasenos. Pero este hombre también está poseído por un espíritu inmundo, nos dice el texto. Entender el mal, como decía antes, es bastante complejo y la teología ha hecho grandes tratados y grandes teólogos, hombres y mujeres han intentado acercarse al tema. El ser poseído por un espíritu inmundo es una manera de sometimiento a una fuerza distinta de mí que de algún modo me doblega. Mi voluntad se hace demasiado débil y frágil ante esa fuerza extraña, envolvente, dañina, poderosa y que de algún modo interfiere en mi libre curso de lo que estoy llevando en mi vida. También este hombre se pasa todo el tiempo en el cementerio, entre sepulcros, de día y de noche, dando gritos y hiriéndose a sí mismo. Este hombre se hace daño, este hombre se lastima. Es lo que nos puede pasar también a nosotros. Es un primer momento para entender la realidad en la que se encuentra esta persona, este endemoniado. En segundo lugar, hablemos de que se encuentra con Jesús de Nazaret. Este hombre sale, a pesar de que está sumergido en esta realidad de dolor del que quizá él mismo no se da cuenta, busca a alguien más que puede darle de alguna manera la respuesta y el sentido que todavía por sí mismo no logra reconocer. Llama mucho la atención que en el pasaje diga que este hombre se postró delante de Jesús, se echó a correr y da un grito muy fuerte. Vuelve y grita, pero es un grito de reconocimiento de la persona que tiene el frente. Como diría San Agustín, la miseria ante la misericordia. Como nos expresa el Evangelio también en otros aspectos, la manera en la que el pecado se encuentra ante aquel que es la gracia. A aquella persona que ha cometido una falta grave y se encuentra con Jesús, que tiene el poder y la capacidad de perdonar. Eso le pasa a este hombre. Este hombre solamente tiene como posibilidad el encuentro y el contacto con Jesús. Es un hombre que ya está totalmente sometido a su realidad y por eso dice, no me atormentes, no me molestes. Muchas veces estamos en esa zona de comodidad. Como estoy, estoy bien. Ya no quiero ni buscar a Dios, ya no quiero ni orar, ya no quiero que nadie venga a hablarme de algo espiritual, ni de que puedo estar mejor, ni de que mi vida requiere una sanación, una transformación. Nos conformamos con facilidad y nos sometemos continuamente al mal porque nos cuesta. En cierto modo es una crisis estar delante de Jesús. Es una crisis fuerte porque delante de Él no podemos escondernos. Ante las otras personas uno puede de algún modo fingir estar bien. Delante de los otros podemos sonreír, podemos echar un chiste, podemos pasarla muy bien. Pero como nos conocemos un poco o tal vez mucho y Dios nos conoce mucho más, delante de Él no hay forma de escondernos. Delante de Él queda totalmente abierto lo que somos, lo que vivimos, también nuestros males, también nuestros miedos. El tercer momento es el desenlace del mal. Jesús se da cuenta de lo que le está pasando a este hombre y Jesús es Dios. Jesús tiene el poder y también tiene la voluntad de hacer aquí algo diferente. Jesús le da una orden a estos espíritus que piden ser echados en la piara de cerdos. El nombre de este hombre que es precisamente un nombre desconocido, se pone eso, un hombre, un humano, un endemoniado, pero dentro de él hay muchas identidades. Somos legión porque somos muchos. A veces estamos desconfigurados de nuestra identidad. No sabemos quiénes somos. Cuando perdemos nuestra identidad es perder nuestra esencia, es no saber para dónde caminamos. Y eso hace que en la vida estemos continuamente trastabillando, como se dice, probando distintas formas para intentar sobrevivir o para ser felices, pero sin saber quiénes somos tampoco sabremos para dónde vamos. El desenlace del mal aquí es que Jesús sea persona de la situación. Jesús tiene el poder y Jesús somete y doblega el mal. No hay un poder por encima del poder de Dios. Y Jesús no vence el mal con el mal. Jesús vence el mal a punta de bien porque él es sumo bien. Estos demonios, estas presencias que hay en este hombre que lo dividen y que lo enferman, pues se salen de él por orden de Jesús. Se van a la piedra de cerdos que después se ahogan, se precipitan y todo esto causa un gran desconcierto en toda la gente que no entiende qué significa que Jesús esté ahí en medio de ellos. El cuarto momento de este pasaje es ese nuevo modo de ser y de vivir de este hombre. Después de que ya no está poseído por el demonio, de que Jesús ha obrado un milagro, ¿cómo lo encontramos? Está sentado, está tranquilo, está cómodo, no está ya desbordado de sí, no está fuera de sus cabales. Es un hombre que lo vemos muy puesto en su sitio. Está vestido, lo cual ya habla de que ha entrado en un modo natural, cotidiano de vivir, que ya empieza nuevamente a tener una identidad. Y sobre todo nos dice el pasaje que está en sus cabales, o sea que piensa correctamente, piensa adecuadamente, coincide lo que tiene dentro y lo que está pasando por fuera en esa realidad específica de este hombre. Ese nuevo modo de ser y de vivir que hace que se asusten, que hace que la gente se sorprenda, no alcanzan a comprender, pero ¿qué ha pasado si nosotros lo conocemos? Vimos cómo estaba, cómo se lastimaba, cómo se hacía daño y ahora es una persona completamente nueva. Y por último, el pasaje también nos da a entender un nuevo modo de ser y de vivir. Es un hombre que ya no se queda con lo que él ha recibido en su vida, en su historia. Es algo que él no se lo puede reservar, quiere comunicarlo, quiere salir y contárselo a alguien. Este hombre tiene un deseo grande de ser un evangelizador. Lo que Jesús ha hecho en él, él quiere también transmitirlo a otras personas. Y pide a Jesús que lo pueda acompañar, pero también el texto nos dice que Jesús no se lo permitió. De alguna manera Jesús se reserva el derecho de admisión. Y no porque Jesús sea egoísta y porque Jesús no le interese que este hombre lo siga. Quiere que lo siga, pero no al modo de él, sino al modo de Dios. Y el modo de Dios es que evangelice en su propio pueblo. Es que en ese pueblo donde han quedado tantas dudas y tanto desconcierto, él sigue haciendo ahí testimonio para que progresivamente vayan comprendiendo el sentido de la evangelización y la obra de Dios en nosotros. Y concluye, como les empezaba diciendo, que lo que tiene que hacer este hombre es comunicar la misericordia de Dios. Después de que uno ha recibido la sanación de Dios, debe empezar a ser apóstol de la misericordia. Una invitación continua que nos ha hecho el Papa Francisco desde 2015, cuando se declaró ese año de la misericordia. Debemos ser apóstoles de la misericordia, evangelizadores de la compasión de Dios. Comunicar al mundo lo que Dios ha hecho en nosotros y es desde ahí desde donde también nosotros vamos a atraer otras personas para el reino. ¿Cuál es el drama de este hombre? Vamos a poner unos puntos concretos para tratar todavía de acercarnos más a la realidad de este pasaje. Digamos, por una parte, que este hombre es un hombre interiormente dividido, porque no es capaz de reconocerse a sí mismo. No sabe quién es él, no logra establecer un contacto sano con la realidad, porque no se ve en su más específica esencia, porque este hombre de alguna manera empieza a tener como una separación interiormente, está como roto, fragmentado. Por lo tanto, su identidad está completamente desdibujada. Es un hombre que no logra tener un contacto sano con él, ni con la realidad, ni con todo lo que le rodea. Presenta también una conducta agresiva, quizá con el resto, pero vemos que es una conducta autoagresiva. Dice el pasaje que se estaba hiriendo a sí mismo. Muchas personas ni siquiera hieren a otros, se hace también con cierta frecuencia, pero esas heridas comienzan infligiéndose hacia uno mismo. Nos herimos con palabras, nos hacemos daño. Hay gente que se golpea, se golpea físicamente con la pared cuando tiene mucha rabia. Se maltrata con expresiones muy duras que se han repetido desde su infancia, que se las han dicho sus padres, que otras personas se las han inculcado. Y es como un lenguaje lesivo, que no se quieren, que no se valoran, que se consideran negativas, malas personas. Es un maltrato personal y es un maltrato que nos vuelve enemigos de nosotros mismos. Este hombre es un enemigo de sí mismo. Qué importante sería hacernos más amigos de nosotros, tratarnos con más calidez, con más amabilidad. Pero muchas veces lo que le pasa a este hombre es lo mismo que nosotros seguimos repitiendo en circunstancias muy parecidas. También es un hombre aislado de sus semejantes. No se interesa mucho por las personas que están a su lado. No logra ver a su alrededor. No se proyecta respecto a los demás. Eso causa miedo en los otros. Causa que los demás se distancien de él, que pocos se interesen por él. Cuando uno ve a alguien por la calle, fuera de sus cabales, o en un lugar psiquiátrico, o en un lugar donde nosotros decimos, esta persona es mejor que esté sometida, encerrada, encadenada, bajo medicamentos, porque nos puede hacer daño. Ese hombre empieza a ser como una amenaza, como un riesgo. Hay muchas personas así en nuestra sociedad y pueden ser incluso en nuestras propias casas, en nuestro sitio de trabajo o en nuestras comunidades. Personas que vemos que nos incomodan, que nos molestan, que son un riesgo, que nos pueden herir, que nos pueden hacer daño. Y como que silenciosamente nos vamos apartando de ellos. Es el drama de este hombre. Es un hombre herido que hiere. Es un hombre que de alguna forma también comienza a hacerle daño a otros. Y otra clave importantísima es que este hombre no tiene temor de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Con esa expresión tan evidente que hoy nos dice el Evangelio. ¿Qué tengo que ver yo contigo, Jesús? ¿O tú qué tienes que ver conmigo? Es decir, ¿qué haces aquí? No me atormentes, no me molestes. Es la realidad en la que podemos estar nosotros. Queremos estar al margen de Dios. Nos choca y nos incomoda que Dios se acerque a nosotros. Que Dios busque un modo de estar con nosotros. Pues vamos a ver que a raíz de todo este pasaje que hemos reflexionado hoy y que estamos teniendo en nuestras manos con la Sagrada Escritura, podemos ya plantear tres fracturas espirituales que padece el ser humano. Y tres fracturas que detrás de esta reflexión pueden ayudarnos a conocernos un poco más. La primera es entonces la fractura interior, que es la separación que puede tener una persona de sí misma. A veces estamos separados de nosotros mismos. Esto se reconoce en el descontento que uno tiene por la vida, en la inconformidad de lo que estamos viviendo. Estamos conflictuados con nuestras decisiones, con nuestra historia. Nos puede molestar de alguna manera la familia que tenemos, las personas que están a nuestro lado. Nos puede molestar nuestro propio cuerpo, la sexualidad, los afectos, el no tener límites. Es una fractura interior que nos hace darnos cuenta de que algo está como mal en nosotros. Hay algo que nos choca y que nos indispone de nosotros mismos. La fractura interior nos hace ver que no estamos de acuerdo con esa verdad que llevamos dentro, que nuestra esencia está muy distante de nosotros y que preferimos vivir de apariencias o ponernos algunas máscaras. La fractura interior hace que una persona se distancie también del resto. Hace que no nos queramos a nosotros mismos, que nos subestimemos continuamente y que estemos separados de nuestras decisiones. Una persona separada de sí misma, fracturada de sí misma, piensa una cosa y después hace otra. Dice algo y luego en la realidad obra totalmente lo contrario. Se lastima continuamente y empieza a lastimar el resto. Es una fractura espiritual. Es una división que no nos deja estar a nosotros en paz. No se descansa de la misma manera. No se siente el mismo sosiego en el corazón, en la vida, cuando estamos divididos de nosotros. Un poco tomando lo que nos enseña San Pablo, es esa división en la que uno dice, ¿Por qué todo lo bueno que quisiera hacer no soy capaz de hacerlo? ¿Y por qué lo malo que no quiero? Eso es lo primero que voy y hago. A veces estamos nosotros así, divididos interiormente, separados de nosotros mismos. Incómodos porque el mal nos somete, porque el pecado nos enferma, porque es una realidad que nos entristece y que de una u otra manera intenta doblegarnos. La segunda fractura ya concierne más a nuestras relaciones interpersonales y la vamos a llamar la fractura social. Cuando estamos separados de nosotros mismos, con facilidad nos separamos de los demás. Este hombre, el endemoniado de Gerasa, está separado del resto. Las personas seguramente lo ven a distancia y él mismo, por la realidad en la que está sometido, tiene que distanciarse de cada uno de ellos. Una persona que está mal consigo mismo también se convierte en un peligro social. El odio hacia uno mismo se puede transformar en odio hacia el prójimo. Cuando te molesta algo de alguien, de fondo es porque también te molesta de ti mismo, te choca en ti. Cuando no nos valoramos suficientemente, también podemos caer en subestimar al resto. Y pueda que uno esté con muchas personas todos los días, que tengamos siempre gente a nuestro alrededor, en la casa, en el trabajo, pero de uno u otro modo, eso tarde que temprano te pasa factura. ¿Por qué? No te sientes a gusto con la persona que está a tu lado. Te molestan tus compañeros de trabajo, tus hermanos de comunidad, el lugar y las personas con las que te encuentras. Te empieza a molestar tu pareja, tus hijos, tus padres. Los empiezas a ver incluso como rivales, como potenciales enemigos. Entramos en unas competencias a veces absurdas. Entramos en celos y en envidias. Entramos en unos choques en los que no aceptamos a la otra persona como es. Y esos esfuerzos a veces exagerados por cambiar a la otra persona. Como que quieres cambiar a tu esposo o a tu esposa porque no te parecen adecuados. Quieres cambiar a tus hijos a tu manera. Quieres cambiar a tus padres, a las personas con las que estás. Eso nos está hablando a nosotros de esa fractura social. Y la fractura social también implica que nos volvamos, como hoy podríamos utilizar en lenguaje moderno, antisociales. Una persona antisocial rechaza todo y a todos. Todo le molesta, le fastidia cualquier oportunidad de hacer nuevas cosas, de permitirse nuevas oportunidades. La persona antisocial es una persona que está siempre chocada que cualquier novedad que surja en relacionarse, en salir, en compartir, no. Está siempre a distancia y prefiere marginarse de todo y de todos. Pone muchos pretextos para excusarse, para separarse y siempre busca cómo estar distante, como un bajo perfil. No cuenten conmigo, ahora no puedo. Hay continuos pretextos y excusas para separarse. Es una fractura social continua que nos hace enfrentar con miedo el estar con la otra persona, el aceptar a la otra persona, el saber que la otra persona también es importante, que la otra persona me pertenece. Ese hombre, esa mujer están quebrantados espiritualmente con el resto. En un lenguaje más cristiano no es posible establecer comunión con los demás si no estás en comunión contigo. Jesús viene para que nosotros estemos en comunidad. Jesús viene a estrechar nuestros lazos, a que nos sintamos hermanos. A veces uno no se siente en la casa con hermanos, sino con enemigos. A veces uno no se siente en el trabajo, en fraternidad, sino que se siente más bien en división y en rencillas. Y las otras personas empiezan a ser nuestros adversarios y empiezan a generarnos unas tensiones y unas dinámicas de separación, como decía antes, de celos y también de rechazo. Ese es el drama social, es una fractura social en la que nosotros nos podemos encontrar. Se pierde una unidad hacia el pasado, una unidad con el presente y también una unidad con el futuro. Un desinterés por los problemas del otro, por el sufrimiento de las otras personas. Como que nos estamos sometiendo más a lo que nos vaya diciendo el día a día sin preocuparnos por nosotros y también por aquellas personas que de distintos modos nos necesitan. Y por último, vamos a plantear la fractura teologal. La fractura teologal se refiere a Dios mismo. Una persona separada de sí misma se separa de los demás y como consecuencia también se separa de Dios. Estar separado de Dios es una realidad bastante trágica para un cristiano porque no sabemos para dónde vamos si nuestro norte no es Dios mismo. La fractura con Dios se da cuando nosotros estamos desintegrados. Los santos y la espiritualidad mística nos hablan continuamente de la necesidad de estar unificados con Dios. La criatura quiere unirse a su creador. El ser humano quiere tener que ver todo con Dios y no quiere estar separado de su creador. El alma busca, anhela y suspira estar con Dios. Cuando esto no se da estamos todavía mucho más fragmentados y divididos de nuestro principio creador de Dios mismo. Jesús nos dice en el Evangelio sin mí nada pueden hacer. Separados de Dios no podemos hacer nada. Estamos sometidos al día a día, sometidos al fracaso, a la tristeza y al vacío. Hay muchas personas que se declaran ateas pero hoy por hoy ya mucha gente ni siquiera se declara atea. Hemos caído en la indiferencia de Dios y hemos silenciado toda posibilidad de Dios en nosotros. Antes por lo menos mucha gente refutaba la existencia de Dios a nivel filosófico y con una serie de argumentos y conocimientos. Hoy mucha gente ni siquiera refuta la idea o la existencia de Dios. Simplemente prescinde de Él. Se acostumbra a marginarse de Dios, a separarse de Él. Esto va anestesiándonos a nosotros. Una persona puede creer ser feliz sin Dios y hace muchas cosas y son cosas bonitas incluso cosas por otras personas. Pero tarde que temprano esto nos va haciendo dar cuenta que persiste un vacío, una soledad interior. Hay un espacio en el corazón de cada persona que nada ni nadie puede llenar sino solamente el amor de Dios es el único que lo puede colmar. Por eso separados de Dios nuestra vida se conduce definitivamente al fracaso. No pretendas ser feliz sin Dios porque cuando quieres hacer cualquier proyecto en tu vida sin Dios pueda que empiece muy bien pero en cualquier momento nos puede reportar todo lo contrario una sensación de total malestar de infelicidad de mayor vacío de nosotros mismos. San Agustín dice que cuando el ser humano se separa de Dios se va como asilvestrando. ¿Qué quiere decir esto? que se vuelve salvaje una persona salvaje es irracional no se da cuenta es inconsciente se separa de todos y Dios comienza a ser simplemente a veces un producto que utilizamos o alguien que nos va resolviendo todos nuestros problemas. De este modo queridos amigos queridos hermanos y hermanas nos encontramos con tres fracturas espirituales uno la fractura interior el hombre separado de sí mismo dos la fractura social el hombre separado de los demás y tres la fractura teologal el hombre separado de su creador. Ahora yo los invito para que nos hagamos una pregunta ¿cómo vamos a trabajar estas fracturas? ¿y cómo podemos realmente empezar aquí un proceso espiritual? porque de algún modo si lo estamos hablando hoy es porque no queremos estar así es porque esto nos está afectando y nos está sacando de nosotros mismos. bueno vamos a proponer unas líneas de ayuda para poder afrontar esta realidad en la que podemos estar como el endemoniado de Gerasa. Primero rescatar la imagen rescatar la imagen cuando vamos al pasaje del Génesis 1.26 el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esto es algo hermoso es una muy buena noticia lo hemos escuchado de muchas maneras pero tal vez lo hemos olvidado y no hemos rescatado la imagen ni hemos recuperado nuestra identidad de ser hijos recuerda quién eres recuerda cuál es tu origen de dónde vienes las manos de las que tú has salido quién es aquel que te ha creado dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando hablamos de la imagen nos hacemos podemos hacer referencia al sello de Dios un sello de Dios que suscita alegría pero un sello de Dios que también puede suscitar nostalgia de infinito sed de reconciliarnos es decir que el hombre recuerda a quién le pertenece tener la imagen de Dios es la huella de Dios en nosotros aquello más propio que nos caracteriza que le pertenecemos a Él y que no somos de nadie más no somos esclavos somos hijos y nuestro Padre es Dios mismo y la semejanza también nos refiere a nosotros de esa capacidad que tenemos de comunicación de entrar en relación de poder hacer como Dios hace de poder amar de poder perdonar de poder darnos ejercer las mismas propiedades de Dios en nosotros porque Él nos ha comunicado esa imagen y esa semejanza aquí la vida se expresa como el máximo regalo si tú eres imagen y semejanza de Dios de algún modo aquí está puesto lo que tú necesitas para ser feliz eso en primer lugar recuperar nuestra imagen otra pista que también nos puede ayudar mucho es volver a nuestro verdadero ser a nuestra esencia y para eso vamos a hablar aquí de las propiedades del ser Santo Tomás de Aquino leyendo Aristóteles nos habla de esas propiedades fundamentales que hoy tenemos que recuperar y yo quisiera proponerte también que si tú las asumes en tu propia vida vas a hacer un camino de sanación de estas fracturas que se nos pueden presentar con frecuencia en primer lugar lo uno el hombre es uno el ser unificado todo conserva una unidad la unidad de Dios el hombre no puede estar dividido interiormente porque Dios no está dividido y atacar la unidad es atacar al ser humano cuando te quieres separar es de algún modo querer separar a Dios es de algún modo querer romper algo que en ti Dios ha hecho uno y total eso es lo primero la unificación que tiene el ser humano y es una propiedad esencial de Dios y que Dios también comunica al hombre ser uno segundo la bondad ser bueno solamente Dios es bueno como también escuchamos en el evangelio porque me llamas bueno solamente uno es bueno y es Dios la bondad de Dios se comunica al ser humano miren hay muchas personas que han cometido muchos errores en la vida hay personas que están en las cárceles pagando crímenes muy graves y delicados y también hay gente en la calle que se ha equivocado de muchas maneras tú y yo también hemos fallado mucho pero si estoy convencido de que tenemos un principio infinito de bondad por mucho que te hayas equivocado y a veces te culpabilizas con tanta fuerza tú eres un ser humano bueno creado por el bueno por aquel que es plenitud de bondad y aunque te hieras como este endemoniado y aunque te hagas daño y de algún modo también le hagas daño a alguien hay un principio de bondad que nos rige por nuestro principio de creación por aquel que es bueno la bondad de Dios se comunica también al hombre para que nosotros podamos ser plenamente buenos todas las cosas se mueven hacia ese bien que las perfecciona y es Dios mismo que con su bondad nos hace buenos y quiere que seamos buenos uno bueno tercero bello la belleza la hermosura con la que nosotros hemos sido creados no me refiero tanto a las formas externas como podemos admirar un paisaje una mujer un niño un ser humano un talento una capacidad no es tanto la belleza que aparece que a veces nos deleita que nos derrite y nos llama la atención esa nos puede a veces confundir un poco porque la belleza humana también con el tiempo se va transformando no es lo mismo la belleza de alguien de 20 años a alguien que tiene 80 años porque tal vez la estética puede significar algo distinto para ti que para mí la belleza aquí atañe algo mucho más profundo y es aquello que al contemplarlo agrada que te sientes extasiado y sobre todo que detrás de todos los seres descubres la impronta bella y hermosa de Dios Dios infinitamente hermoso nos da a nosotros una hermosura la belleza se da contemplando el ser de Dios el verdadero ser nos hace descubrir esa belleza de Dios infinitamente bueno Dios absolutamente hermoso muchas canciones se han hecho sobre esto y nos dicen cuan bello es el Señor cuan hermoso es el Señor la hermosura de Dios en sus obras en lo que hace la poesía que nos habla de Dios y que nos transmite que también el ser humano ha sido creado ha sido ideado por Dios con esa belleza hay mucha gente que se siente fea desagradable físicamente comencemos por eso pero también humanamente emocional y espiritualmente que no se siente valiosa que se considera indigna que se siente desafortunada por la suerte que le haya tocado vivir esa fealdad que a veces a nosotros nos enferma que nos hace sentir menos no a la altura de otras personas cuando te comparas con alguien fijándote solamente en las bellezas externas eso te puede hacer sufrir mucho pues yo quiero que hoy descubras la belleza de Dios en ti Dios que te hay es bello que es hermoso también te transmite y te participa esa belleza en tu ser esa belleza que te invita a contemplar lo bello en lo que encuentras afuera porque Dios creativamente ha hecho lo mejor para ti como hijo como hija y te ha llamado a ese ser de él y también después de hablar de lo uno lo bueno lo bello en cuarto lugar la propiedad de la verdad lo verdadero Dios ha hecho al hombre verdadero y la verdad es la adecuación de qué del entendimiento de lo que nosotros tenemos aquí en nuestra cabeza a la realidad a lo que está pasando por fuera las cosas son como realmente son Dios es la verdad suprema a veces nosotros no estamos en la verdad muchas veces estamos en la mentira hay mucha gente que es mitómana que es eso que se acostumbra a mentir que es adicta a las mentiras uno puede mentir desde lo más pequeño hasta lo más grande y la mentira va en contra de esa verdad esencial con la que Dios nos ha creado tú por qué mientes a la persona que tienes al lado por qué mientes en tu casa por qué tienes que mentir en tu trabajo por qué mientes en tu comunidad por qué te mientes a ti mismo y lo más duro por qué pretendes mentirle también a Dios si Dios es plenitud de verdad Dios te conoce y delante de él nosotros no podemos escondernos saber descubrir esa verdad más profunda de nosotros no tener miedo de afrontar la realidad no tú puedes montar una mentira sobre otra y sobre otra y sobre otra pero tarde que temprano eso se te va a caer como un castillo de naipes afronta la verdad de la vida y date cuenta que detrás de eso que de pronto te duele que te cuesta y con lo cual a veces nos lleva a mentir Dios quiere hacer emerger una verdad absoluta de amor un principio de compañía donde él no te deja solo donde Dios no te abandona tus propias fuerzas donde él te está acompañando para que tú puedas salir a la luz y puedas desde la verdad de Dios también encontrar la verdad de tu ser bien pues aquí hemos hecho un camino que nos puede ayudar a trabajar esas fracturas espirituales lo uno lo bueno lo bello y lo verdadero quisiera que como conclusión de este tema de hoy encontremos ese verdadero ser y esa esencia más grande la vocación más profunda la vocación de ser hijos la vocación de ser amados cuando partes de ahí entonces todo lo demás se puede resolver y se puede afrontar en el centro del verdadero ser en el corazón de cada persona está su vocación y nuestra vocación es encontrar la esencia de ese verdadero ser que es uno bueno bello verdadero lo contrario que es máscara es ser otra persona distinta de la que nosotros somos y las máscaras que hacen nos protegen son aquellas resistencias que nos ponemos y aquellos mecanismos que nos ayudan a sobrevivir pero tal vez eso sobrevivir por un tiempo tarde que temprano se demuestra quienes somos y no podemos fingir por demasiado tiempo tenemos que darnos cuenta de quienes somos en realidad las máscaras nos van generando como falsas posibilidades de sobrevivir pero también nos enferman de muchas maneras les invito entonces a que encontremos el verdadero ser a que a pesar de esas divisiones que tengamos con nosotros mismos con las demás personas y con Dios vayamos a la esencia encontremos lo uno lo bueno lo bello y lo verdadero nos vemos lo bueno lo bueno lo bueno y lo bueno que salga es Gracias.